Y ya tenemos a continuación, les pedimos presten atención, el Ministerio de Salud acaba de emitir el informe COVID-19 en Paraguay correspondiente a este día 18 de marzo, Santi Sani. Y lo que vemos es un total de 5.810 muestras que han sido tomadas acercándonos a las 6.000 con 2.605 casos positivos, número alto de nuevo de casos positivos, el mayor que tenemos hasta ahora, aunque también se da un aumento de la muestra. Y las muertes siguen superando los 32 fallecidos en este informe, totalizando 3.620. En este momento hay 1.645 internados en camas comunes y son 368 en terapia intensiva. Habían dicho en algún momento que el límite era de 355 camas y que iban a aumentar algunas y esas ya están ocupadas por lo que estamos viendo, 368 camas en terapia intensiva con un total de 1.463 recuperados en este último informe, ya siendo más de 155.244. El total de confirmados en Paraguay desde el inicio de la pandemia, 188.493 casos. Y como siempre hay más datos, señora. Así es, la discriminación por franjas etarias de 20 a 39 años no hay fallecidos, de 40 a 59 son 9 los muertos y de 60 años y más 23 fallecidos por coronavirus. Y también hay que decir que el reporte marca que hay 22 hombres y 10 mujeres. Es mucha diferencia, como siempre. Sí. O sea, predominantemente los fallecidos son varones. Exacto. Sí, señor. Sí, hay un predominio desde la franja de más de 60 años y de varones. De Asunción, de Central, de Guairá, de Itapúa, Caguazú, Cordillera, Paraguay, Amambay, Misiones, Alto Paraná, Alto Paraguay y San Pedro. Y si podemos ir, directora, a la primera parte del reporte que se da, es importante agregar esto que nos decían al inicio de la pandemia y que confirmaba el propio, en su momento ministro de Salud Mazoleni, también el doctor Guillermo Sequera, y que hace muy poco tiempo nos volvían a decir que probablemente en realidad estemos viendo la punta del iceberg y que el número que tenemos, tanto de casos positivos como de fallecidos probablemente, porque acá no se incluyen las complicaciones por COVID, ya cuando uno tiene el alta eventualmente, o de personas que han dado positivo a lo largo de la pandemia, hay que multiplicar por 10, porque estamos viendo solo una parte de la película. Con ese escenario, uno podría plantear que los contagios ya en Paraguay sumarían más del millón y medio en lo que va de este tiempo. Muchos de estos contagios ya probablemente sin tener a hoy, después de todo el tiempo que pasó, la inmunidad con los anticuerpos, cuestión que también está en debate respecto al tiempo de duración. Pero claramente el ver la punta del iceberg con estos números, cuando el testeo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 6.000 o 7.000 por lo menos, en cada una de sus muestras, para acercarnos a la realidad y la cantidad de gente que probablemente teniendo síntomas no asista hasta los centros donde están tomando las muestras, el número podría ser todavía mucho mayor, llegando a el millón y medio de personas. Es el dato que se desprende de esto que el Ministerio de Salud reporta en su último informe, reiterando entonces un total de 32 personas fallecidas, don Oscar. A propósito de internados, el Hospital de Clínicas, fotografías...